Para poder cumplir con la cuotica de daño para hacer valer su stock. 71… ¡Aaay! ¡71%! ¡Y no, 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 no! ¡Díganle que no es la pelota! ¡Dios! ¡Aaay! A ver, a ver, ¿qué va a conseguir? Este ya puede ser el remate para Betamard. ¿Qué va a conseguir el remate? ¡Ay! ¡Hush! ¡Hush! ¡Por dos frames que casi se va a coger! ¡Pero no! ¡Sí, señores! ¡Madre de Dios mío! ¡Dios! 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 ¡Dios!